Bueno, yo secundo también la palabra del colega que me antecedió, Carlos Pérez. Tenemos que apoyar a la joven ya que ella va representando a nosotros dignamente en un país asiático donde en realidad con todo el esfuerzo que ella está haciendo para llegar allá y representarnos y así ganar para seguir representando a nuestro país, considero que nosotros debemos poner un granito de arena para ayudarla a ella y a su equipo de trabajo para que logre su objetivo. Tiene esa intervención que ella dio también bastante importante de la cual se nota que está muy preparada. Así que aprovechemos nosotros de que nos va a representar alguien digno como lo es ella. En estas pequeñas palabras que dijo se notó la preparación que tiene y sé que va a llegar a buen resultado allá en Japón que creo que es donde ella va a estar y por favor le pido también que lo apoyemos. La Junta Comunal la va a apoyar también acá de Betania. Gracias, Honorable Concejal.